Bienvenidos, nueva video reacción, suscríbete al canal, dale like a este video, comenta y no olvide decirme desde donde estas viéndonos y al mismo tiempo la hora a la cual viste este video, es de Sarosh, vamos a escuchar música y melao de una mujer con talento, se llama Sarosh, de República Dominicana para el Mundo, un artista que vive acá con nuestro país y que realmente esta haciendo muy buenos trabajos de calidad Freddy Graff es el director de este audiovisual y de entrada la canción te cautiva, esto incluso está muy viral a través de Instagram y la gente me estaba pidiendo esta video reacción a pesar de que hace varios días el tema salió y estamos reaccionando Me gusta, pero si te mira otra te me pongo bruta, tú tienes eso que me gusta, esa boquita que me gusta Álvaro, pero bien de Saoco, oiga lo que se llama, calidad audiovisual, incluso en una casita humilde, la historia está basada en este video, vamos a ver como se desarrolla, pero el Saoco del Dembow, como ella se engancha en la canción, cautiva al que la escucha de inmediato Muchacha, espérate, y pa' que esa boquita, ay mi madre, espérate, si hablo de mujeres tóxicas, que yo no sé si es que están de moda ahora o que es lo que, pero hay bobo y problema Ahora, nosotros los hombres, no sé que es lo que pasa, que también las que nos amarran y nos vuelven locos son las tóxicas, eh Hay Saroch está representando a una gran cantidad de mujeres, oiga bien, tomen anotaciones los tígeres, una gran cantidad de mujeres tóxicas, pero que son las que te emboban y te vuelven loco Muchacha, Saroch, no te muevas así que los tígeres no se concentran ahorita en el video, cuida, está buena y punto, ajá Atención los tígeres, no está buena Saroch tiene algo en particular que podría y le saca muy buena ventaja, es que ella entona Al tener esta facilidad de poder entonar y cambiar los tonos en este dembow, se escucha diferente a muchas artistas sin restarle mérito a las demás Pero ella puede darle este toque más comercial y además lo sensual y lo bonita que es, le da un toque al video y a la canción único Oigan esto, ella está ligando Oiga, vamos a descifrar esta video reacción Ligando lo fresa con los códigos urbanos, habla de botellazo, tienes que entregarme lo mío O sea, liga el bajo mundo con los que no son tan bajo mundo, pero que consumen la música urbana Se podría decir que esta canción está hecha para mujeres fresas, pero ligada a la historia con los de abajo del bajo mundo Yo soy tóxica, loca, fundida y celosa, te dije que me llevo en otra cosa Márbaro Uy, espérate, ¿y qué fue esto que yo vi aquí? Uno, ay, 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 frito con huevo Diablo, ya Por eso yo le aguanto a lo que sea una tóxica Frito con huevo, loco, fundido Dale Saroch Ahí le cambió ¿Qué está hablando ella? Es creol Porque recuerden que Saroch es haitiana Vive en República Dominicana Y ya prácticamente es de nosotros Pero ella es haitiana Y su música casi siempre ha sacado Le pone como su toquecito Incluso hay una que la canción tiene mucho, mucho creol Y aquí la escucho cantándome Dicen si es francés o creol Para los que están viendo la video reacción Álvaro, pesa, ojo Álvaro Este código, atención mujeres Esto, esto Canciones así en TikTok Plataformas como Instagram Se va muy viral Porque las mujeres la utilizan Como para usarla hasta de burla Yo soy tóxica O sea, ya admiten que son tóxicas Pero Con lo mío Tóxica Fundía y celosa Esa voz que está debajo Respondiendo con lo mío O sea, con el hombre que le pertenece Para que ninguna se le cruce en el medio Me gusta El outfit Los outfits que han utilizado Como ella está en la casa La pusieron con una ropa de casa Ojo No la pueden poner Con un maldito flow Ella haciendo dicuno frito Si cambia Cuando aparece el otro escenario Que ella está bailando Miren acá Este flow Está durísimo Toque bastante urbano Femenino Ella bien de prenda Pero sobre todo Se ve una Una muchacha fina Un lado femenino Representando dignamente A las mujeres Ay, mi Diablo Por la verdad que es tóxica Eso fue actuación Saroch O de verdad Tú eres así Tú te tiras a los labos Busca el mario tuyo Atención Si ella ve esta reacción Saroch Tú eres así Usted es la mujer Bonitilla Hacen uno Maldito Lío Real Ay, mi madre Cuela tu café Claro Si en poca palabra Cuidado con lo que tú Estás haciendo Pa' no que mate Los tenis Y los polochés No hay nada Un tigre que cuide más Que las zapatos limpiecitos Los polochés Que no se le deben Por lo menos el dominicano Tenemos eso En particular De que somos monos Y locos con la ropa Déjame ver Y la canción Tiene un tiempo comercial Bastante Tiene dos minutos Nueve segundos Corta El tema pasa Y tú ni cuenta Te das Cuela tu café Cuela tu café Pero no te quille ¿Y qué? Brrr Cuela tu café Cuela tu café Cuela tu café Para no que mate Los tenis Durísimo el disco ¿Quién lo habrá producido? Hay un trabajo de calidad Muy ápero Ella suena demasiado Imponente En este dembow Que ojo Felicito a Saroch Porque Está haciendo diferentes ritmos No la podemos Encasillar En un estilo En particular Y este dembow Demuestra Que puede hacer De todo Ojo Busquen en su canal Entren a Youtube Saroch Así mismo se llama Y verán La versatilidad de ella Pero no te quille ¿Y qué? ¿Quién es eso que me gusta? Ajá Esa boquita que me gusta Ese piquete que me gusta Pero si te miras otra Te me pongo bruto Durísimo Creo que este es un estribillo De la canción Con Químico No recuerdo Creo que es de ella misma Ella tiene una colaboración Con Químico Búsquenla Le mete este enganche Que yo mismo me siento Familiarizado con ella Y coño Qué duro suena ese disco ¿Quién lo habrá producido? Es mi gran incógnita Ella está ahí Eh Déjame ver Llegó Es como en el evento Donde ella estaba presentándose Pero la toxic está Mira como lo mira Diablo Pero hasta ahí Con las amigas de ella Con la bailarina de ella Oh oh Mierda Ah Espérate Que esto fue producido Por Draco Y Big Chris Excelente trabajo Ustedes quieren Música con calidad Videos con calidad Mírenlo ahí Apoyen a esta artista Que de verdad Estoy sorprendido Por como Saroj Se metió en ese Dembow En el personaje Ella es actriz O sea tiene Está muy bien preparada Profesionalmente hablando Y entiendo que su proyecto Promete mucho Y es uno de nuestros Futuros artistas La muchacha tiene Imagen es bellísima El talento Versátil Saroj Durísima La video reacción Se llama Me gusta Denle para su canal De YouTube Búsquenlo Y no olviden Seguir pendiente Este canal Para las próximas Video reacciones No olviden de su canal